Yo que sé. Aunque no lo utilice el oricalco, no lo voy a dejar ahí, ¿sabes? Está feo eso. La gente recolectando y yo lo dejo ahí. ¿Yay? ¿Qué tal? ¿Pasadas? ¿Cómo? Ah, ¿qué pasa? Nada, tío, ahí. Haciéndome el puto juego. Ya... Casi me dan por culo un par de veces. Me recuerdas, ¿no? Por favor. Me recuerdas casi todos. Si te refieres a una conversación en concreto... Lo siento. Sé que tú me has seguido este mes, por ejemplo. ¿Sabes? A principios, de hecho. Tío, es que hay algunos que pones unos nombres que como para acordarme, cabrón. Yo que sé, si te llamas el Godofredo, pues digo, coño, Godofredo. Pero si te llamas... Comprende que me cuesta un poco. ¿Es aquí? ¿Ves? ¡Lo sabía! El toro, lo dije. Que soy español, ¿eh? Cuidado. Que a mí esto se me da muy bien. ¡Vamos, toro! ¡Oh! ¡Uy! Cuidado que saco los caracoles, ¿eh? ¡Uy! Lo mío, el toreo, no era lo mío. ¡Olé! Vaya, a mí un hostia me ha dado. Pero si es que el suelo, hostia. A Pac-Man no le ha gustado. Pac-Man deshap... Vaya, hostia. ¿Ves? El toro de Creta me... Me bota Pac-Man. Va a ser gracioso cuando vaya a hacer la misión principal, ¿vale? De estos animales. Porque voy a tener la mitad hechos. Si no la mitad, lo voy a tener todo hechos. No, 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 no. ¡Corre! Vaya. ¡Ah, hostia! Es difícil. ¡Hombre! Fácil, fácil lo es. A ver, estos son... Retos. Que te ponía el juego. En rollo... La campaña tampoco es muy difícil. Simplemente farmear experiencia. Y ya te la puedes pasar con el forro. Vamos a poner... Un poco de... Algo para que la gente no se nos queje. Pusieron esto. Que es válido. La verdad. Me están llamando. Ahora vuelvo. Algo para que la gente no se nos queje. falta el que vayamos nosotros a eso. Porque mi madre va a ir ahora y me ha dicho si que hasta lo hago yo y he dicho jojo adelante. Vale, aquí está. Vale, aquí está. Vale. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Vaya, hola. Conquista disponible. Todavía no va a conquistar porque no he hecho la isla entera, pero... Conquista disponible. De hecho, ¿aquí no hay ningún atalaya? Me parece raro, tío. De hecho, ¿sabes lo que me molaría? Que pudiese poner varios puntos. Entonces, me marcaría todos los sitios con más enemigos y podrías farmear batallas que flipas. Teatro de Festo. Teatro de Festo. Teatro de Festopractora. ¡Guardianes del culto! ¡Hola! Tú eres un guardián del culto. Y tú también. Supuestamente no conozco el culto todavía, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué te crees que va a hacer subnormal? No, no quería darte a ti. ¿Quedan dos o uno? Si quedan dos, son estos dos. Ah no, de hecho esta es la capitana. ¿Quién me lo ha liado? ¿Cómo? Vale, ahora. Vale. Es que la puta isla pequeña no es, ¿eh? Pequeña pequeña no es. Gracias. Gracias. De hecho me suena que es aquí la batalla. En esto quemado. Esta es una de las batallas que farmeaba. Junto a la primera batalla de todas. Porque es súper fácil y el terreno es súper llano. Claro, porque se supone que es la primera batalla que haces y más. Una batalla que haces y para tu puta casa. Siempre me pasa lo mismo. Vale. Te rajo, te rajo, te rajo, te rajé. Sí, que por cierto. Algo que creo que Rocky no sabe, porque tiene pinta de que Rocky se compró el juego cuando salió. Creo que no sabe que los DLCs del Odyssey justamente es aprendiendo cuál fue la primera ojo oculta. La que luego lleva a Vayek. Bueno, no sé si la que lleva a Vayek en la primera o en la segunda. Mino saber. Bueno, más que mi no saber, mi no acordar. Me gustaría jugarme los DLCs. No me gusta encasillarme, pero... La verdad es que si el canal fuese videojuegos y Assassin, en plan Assassin como principal, yo no me quejaría. ¿Por qué? ¿Por qué es mi saga favorita? ¿Sabes? Gracias. Fuerte de cétalo. A ver, polemarca, suministros y coso. Vale. Ahí está el polemarca. Ahí está el cofre de nación. ¿Por qué no hay nada? Vale. Debo intentar que no me vean. ¿Cuál es la gracia entonces? Personas. ¿Cuál es la gracia? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Corre, 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 corre Al menos me cargó uno Pues no, a ninguno ¿Cómo? Vale A lo mejor me he venido muy arriba, eh Me hago dar cuenta de que me había cambiado de arma sin querer Que no dice Inténtalo A ver, ¿qué pasa? ¡Váyan! ¡Váyan! 4 y 5 Ah, volarlos Ah, pues no Hola, señor Vale Vale Sois prácticamente iguales Me da un poquito de miedo, la verdad Casi palmo Piquelan ahorita Piquelan ahorita Vale Y vale ¡Esp! 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 Vale 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 Vale